Bueno, hay palabras que sirven para hacer preguntas en inglés. Por ejemplo, what, ¿qué significa what? ¿Qué? When? ¿Cuándo? ¿Where? La voy a dejar para el final. Why? ¿Por qué? ¿Por qué? How? ¿Cómo? What, when, where, why, how, hay más, hay un montón. Which? ¿Cuál? Igual que yo. Igual que yo, le hablé en inglés andaluz. How are you? Venga, hay más. Venga, ¿para qué se usa what? Para preguntar qué. ¿Qué haces? What, y ahora en interrogativa se usa el auxiliar do. Luego el sujeto y luego el verbo. Como hacer también es do, pues what do you do? What, eso es a qué te dedica. Pero si yo pregunto, what are you doing, es qué estás haciendo ahora mismo. No, a qué te dedica. Esto lo puedo preguntar cuando le entre una tía. What do you do? El tía no te va a decir, estoy bebiendo. No te va a decir. What, también se usa con el verbo to be. What is? Quiero rellenar un poco. What does your brother do? ¿A qué se dedica tu mano? Otra. When, ¿cuándo? When do you go? ¿Cuándo vas a hacer ciclismo? When did she... ¿Cuándo ella fall in love with you? Para que aprendáis nuevas expresiones, para que las uséis este verano. I'm in love with you. Se va a descojonar, pero no importa. ¿Cuándo se enamoró ella de ti? Cuando me miró, me vio, vamos, se enamoró. Loquita. Se volvió. Where, where do you live? ¿Dónde vives tú? Que no es lo mismo decir when, digo where are you speaking from. ¿Esto qué sería? ¿De dónde hablas? ¿De dónde tú hablas? ¿De dónde estás hablando? Where are you speaking from? ¿De dónde me estás hablando, Kiyo? ¿De dónde me estás hablando, Kiyo? Pero eso no molesta a nadie. Vamos. Yo, vamos. Why do you go... ¿Por qué al doctor? Y esto que tú no se traduce ahí, ¿eh? Es el auxiliar. Why do you go to the doctor? Why are you standing on the wall? ¿Qué haces tú de pie en la pared? ¿Cuál sería la respuesta? Yo diría que es que standing on the wall no es está, está, es está pegado en la pared. Estar de pie en la pared. ¿Por qué no hay una vez más estudios de primaria? ¿Me echaron a calipar a hablar y me tiré ahí una hora y media? ¿Se olvidó? ¿Se olvidó? ¿Se olvidó? ¿Se olvidó una hora y media? ¿Se olvidó? I'm Spider-Man. I'm standing on the wall. ¿Eso está en la peli? ¿Eso está en la peli? ¿Eso está en la peli? Oye, esa frase la escuchaba. ¿Sí? Puede ser. How. Ah, en el juego. Eso sí. How are you? How are you? How do you feel? ¿Cómo te sientes? ¿Y which es cuál? Which es cuando pones un nombre de tal. Which car is yours? ¿Cuál? ¿Qué cosa es el tuyo? Vamos a llevar a mí la azucada. En el gran... En el gran... ¿Qué? Which... 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 Girl... no importa ustedes dos os dejamos fuera es que aquí el sujeto no está ¿cuál chica? does want to come with me ¿qué sí que quiere venirse conmigo? oye Ignacio pues contigo tampoco contigo ahora un montón que se quieran ir tranquilo ya te llegará el momento no falta mucho tú con el obo en una mano y la tienes en la otra ah no tengo un amigo que dice yo no sé la mierda del anuncio del favor dice el toca el favor pues desde que voy a una fiesta con el favor le digo a toda la chica que toca el favor y no me haces ni puto caso que which which eh computer is the best ¿qué ordenador mejor de Oselby? siempre ¿qué dice tío? esto lentillo y yo tu